Bueno amigos, aquí otro video para el canal, un videito nuevo de GTA V online, aquí vamos a hacer la misión de farraje en el yato, de piratería, este video lo estoy haciendo porque quiero desbloquear el traje del capitán en el yato, este video lo voy a hacer sin comentar, ya que hay un poco miedo de la renata y no lo que ustedes pintan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.